. Mi nombre es Maximiliano Cuellar, tengo 17 años. Bueno, yo soy el menor de mis 7 hermanos que tengo. Soy el único que estudia en mi casa. Era un chico muy rebelde, que vivía peleando en el colegio. Tenía muchas suspensiones y a veces como que me mentí un poco en el consumo de sustancias y todo eso. Nuestra institución se encuentra en la zona periférica de la ciudad de Orán. La ciudad de Orán está ubicada a 50 kilómetros de la frontera de Bolivia. O sea, estar en una zona de frontera significa un gran riesgo. Porque tenemos el contrabando, la droga. O sea, que es un contexto bastante complicado sumado a la pobreza estructural. Bueno, me llamaban de la escuela, de mi colegio, y yo iba, y él me venía y me decía mirar a mamá, me asustaba por las peleadas. Y me llamaba. A veces tenía problemas aquí en mi casa y como que afuera era otra persona, digamos que andaba mucho en las calles, todo eso. Me desquistaba con cualquiera. El proyecto Ecoarte se inicia en el año 2015 debido al bajo rendimiento en las áreas de tecnología, artística, biología y lengua. Así surge la primera etapa que es la plazoleta ecológica. A partir de un proyecto tecnológico los alumnos tenían que analizar la, digamos, la necesidad de su barrio. Y bueno, es así que la mayoría de los alumnos eran del barrio Islas Malvinas y vieron que en un gran predio había un gran basural. Entonces, lo que... y todos los vecinos arrojaban residuos. Y ellos decidieron limpiar ese predio y convertirlo en una plazoleta ecológica. Cuando iba al colegio vi a un grupo que iban a la plazoleta. Y bueno, un día estaba fuera del curso y me llama la vicedirectora me dice que si puedo yo ir a ayudar. Y bueno, acepté. Fui con un par de compañeros y mi nave ahí ir y ver a chicos trabajar y como que yo también me incluí ahí. Quizá uno no ve el sentido de por qué pegan tantas tapitas, por qué el chico está limpiando una basura que no es de él, por qué está enseñando al vecino que no arroje la basura. Pero, digamos, es un trabajo que... como educación. Todo lo que se hace en educación tiene su fruto. Y gracias al proyecto hice buenas mitades. Dejé de lado y andaba con mi amigo que andaba antes porque eran malas juntas. Y vemos que el arte puede estar en un barrio marginal. Una plazoleta bien cuidada puede estar en un barrio periférico. Eso es lo primordial que el alumno sepa. que su contexto es tan valioso y que él puede recrear su vida, puede hacer proyectos, puede seguir adelante, marcarse objetivos. Lo que más quiero es que él termine su carrera, termine el colegio y si se quiere llamar nada, que vaya porque él dijo que él nos va a ayudar. Quiero lo mejor para él. De nada, es algo que me enorgullece mucho y me gustó, digamos, ser parte de ese proyecto tan lindo que hicimos con mis compañeros.